Sé que te prometí sanar tus heridas una a una, pero... Parece que te hice una mayor, ¿me ves? No lo mataste. Por fortuna. Eso es lo que importa. No soportaría que el hombre que amo, con su gran corazón, se convirtiera en un cruel asesino. Lo que tiene mi alma en paz no es que Vedat se haya salvado de la muerte. Sino que tú salvaste la pureza de tu alma. ¿Te duele mucho? Mejora con tus cuidados. Ya no hay problema. Muy bien. Tienes que cuidarte por unos días. Lo haré. No te preocupes. No te creo. Te vigilaré. Amos. 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 Gracias por ver el video.